¿Qué es el legado de Martí? Pues bueno, desafiante, provocadora. Estaba él junto a dos personas más objetando una pancarta con una evidente mentira, diciendo que hay niños presos en Cuba. Y se dedicó a emitir en directo, haciendo su espíritu, su discurso. Pero de una manera agresiva que incluso se quería meter dentro del local, enfocando a las personas en primer plano. En fin, llegó un momento en el que un compañero le dice que no puede estar ahí haciendo eso. Él ya se pone algo violento. Y luego en otro momento, pues que yo me acerco a él para también decirle que no nos puede grabar, me apunta a la cara con su teléfono móvil mientras seguía emitiendo. Y lo único que hice fue bajarle el teléfono con la mano y en ningún momento ni le agredimos, ni le agredí, ni en ningún momento se le dijo no tienes derecho a estar aquí ni a manifestarte. Sino simplemente que no nos graves y que no nos tengas ese acoso. Y bueno, a partir de ahí, pues parece ser que ha montado todo un relato de que ha sufrido una agresión cuando en ningún momento se le hizo más que bajarle o intento de bajar. Porque de hecho, ni se le cae el móvil al suelo ni nada. Esto no es un acto fortuito, casual. Esto responde claramente a otra operación más amplia de acoso a las propias autoridades cubanas. En Barcelona lo estamos viviendo. Ya se ha denunciado por varios cargos públicos, por varios activistas y donde se está pidiendo que tiene que acabar con ese asedio al personal diplomático. Pero aparte de eso, también responde a una gran campaña para tratar de boicotear las relaciones de Cuba con otros gobiernos, a nivel económico, a nivel político, a nivel cultural. Y en este sentido, hay un claro interés por volver a la posición común de la Unión Europea, endurecer el bloqueo desde este lado del Atlántico, al mismo tiempo, por supuesto, que siguen cerrando filas con los halcones de Estados Unidos y con la mafia de Miami. Que siguen endureciendo, como ya sabemos, con más de 243 medidas, ese criminal bloqueo. Entonces, esto es parte de esa operación. Que tiene una rama mediática, que tiene una rama, digamos, política, donde se va incluso al Parlamento Europeo a hacer también este tipo de shows, porque al final son shows mediáticos. Y luego hay individuos que dicen que representan a la comunidad cubana en el exterior, que se prestan a este juego, ¿no? A este juego muy lucrativo, porque todo este tipo de personajes no hacen más que cobrar por el minuto de emisión. Y ahí está más que, en fin, demostrado por varias vías, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto es una operación de una campaña mucho más amplia, que trata, pues, de entorpecer esas buenas relaciones que tiene Cuba, ¿no? Pero también tiene otra faceta de atacar a la comunidad cubana patriota, que defiende a su país, que está pidiendo eliminar el bloqueo, establecer esos puentes de amor, recuperar las remesas entre las personas que viven fuera con sus familiares en la isla, y también con la solidaridad política y material con Cuba, que recordemos que son más de 2.000 asociaciones en todo el mundo entre las asociaciones de solidaridad y de cubanos residentes en el exterior. Que, además, tiene también el apoyo de la comunidad internacional, como vemos cada año en la votación de Naciones Unidas. Es decir, yo creo que también este relato ellos están a la desesperada, porque no hacen más que acumular fracaso tras fracaso. Y lo vimos el 11 de julio, el 15 de noviembre y este 28 de enero, donde incluso han querido dar otra lectura a la historia de Cuba, y donde han querido apropiarse de Martí. Y, evidentemente, Cuba en Martí es, vamos, es una raíz esencial del proceso revolucionario cubano, ¿no? Y tiene una vigencia tan fuerte que desenmascara este tipo de personajes, ¿no? Y, bueno, yo creo que responde a esa operación tan planificada y financiada desde el exterior.